No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es más lejos, es más gritado, ¿me entiendes? Eso es muy... Gorda, gordita. No sé eso, es horrible. ¿Es mi comoda también así chiflaba? ¿No hay de cariño? Amor, ¿dónde está? Es realmente puesta. Sí, está linda, o sea, no tiene que ver con... Sí. Chiqui, chiquitina. A mí me decían gordita. Peque, 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 por ejemplo. Gordita. Pero... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Gorda? ¿Gorda, gordita? ¿Gordita todavía, pero gorda? ¿Cómo? Depende de cómo lo digas. Yo le decía gordito. No, qué poca. ¿Quién te dice? Ah, mentira. Ya vas a creer. 12, 11... 20. 20, 20. Vamos a hacer un parac... Para la derecha, no se puede ver, para la cara. Vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Soy, mago, soy. Es que... No, no, no. No le grito a mi mujer. No, no. No, no. No, no, no. Ni el hija, no. No. Pero... Ahora sí. De verdad que eso es lo que hago que le hicimos. No. ¿Por qué? Gracias. Gracias.